Microsoft Word se ha convertido actualmente en uno de los editores de textos más representativos de toda la gama de la Microsoft y su Office. Actualmente es el programa más utilizado a nivel mundial para hacer cualquier tipo de documentos y transcripciones. Desde documentos simples, cartas formales, informales, tesis, monografías, ensayos, absolutamente todo, ya que cuenta con herramientas totalmente intuitivas y completas desde correspondencia para enviar por correo electrónico, compartida en la nube y también muchos recursos internos para optimizar el trabajo y hacerlo totalmente simple. Este magnífico programa nos ofrece una gran gama de posibilidades. Bienvenido a este curso de Microsoft Word, soy Joné Gallardo y te acompañaré en el transcurso del mismo.